Hola Banda, nosotros somos Zagra, nos acabamos de bajar de tocar, súper bien, a gusto allá arriba del escenario, y bueno nos presentamos, yo soy Carlos Parreira, toco el bajo. Hola que tal, a mi me dicen Pocahontas, toco la batería. Hola yo soy Iván, guitarrista, me dicen Pato. ¿Qué onda? Yo soy Julio Zagra, vocalista de la banda. ¿Qué tal? Me llamo Edgar, me dicen Elenuco, soy el tecladista de la banda Zagra. Nosotros aquí rockeando en el festival Rock in Vinyl para todos ustedes. Escuchen la música de Zagra porque se van a contagiar de una buena onda, buena vibra de sentimientos, como latinos, con letras tristonas y con directo al corazón. Esperemos que les guste y búsquenos en Zagra Oficial, en el Facebook, para próximas fechas y muchas gracias. ¡Saludos banda! ¡Woo! 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 Iniesta del otro, ¿se visita? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!